saludos amigos seguimos acá con el tutorial sobre las herramientas de par design y esta vez vamos a echarle un vistazo a esta herramienta a esta que está por acá que se puede traducir su nombre como una interpolación substractiva que es como la contraparte de ésta esto añade digamos material y esto quita material sí por supuesto material virtual ok este además de eso vamos a hacer uso de un par de herramientas más vamos a utilizar esta y está muy rápidamente sin mayor explicación pero con el contexto en que se está utilizando seguro que va a quedar más o menos claro de todas maneras el manual está por ahí y tal vez en un rato de estos detalles algunas cosas que pudieran hacer falta bueno vamos a ya aquí adelante adelantado algo sí que que nos va a ahorrar un poquito de tiempo y es la de esta parte de tener ya un cuerpo sólido digámoslo así aquí cree un cubo y ya lo puse transparente entonces esta herramienta de de interpolación sustractiva lo que hace es que se apoya en al menos dos croquis que tienen que ser tienen que ser curvas cerradas y entonces empieza en una forma y termina en la otra forma vamos a hacer un par de ejemplos para explicar esto mejor pues entonces ya tenemos el cuerpo que aquí este de acá este cuerpo está dentro de esto vamos a activarlo y vamos a crearle un par de croquis vamos a crearle tres croquis sin mayor complicación vamos a hacer lo siguiente vamos a crear uno en el plano xz los tres los vamos a crear en el plano xz y vamos a crear ese ese cuerpo allí para tener una referencia de que lo que estamos haciendo voy a crear aquí una circunferencia no la voy a restringir vamos a crear otra circunferencia también el plano xz vamos a colocarla por ejemplo aquí digamos de un tamaño distinto y ya vamos a ver qué vamos a hacer con esa circunferencia y una tercera también en el plano xz no tiene que estar así pero para este primer ejemplo lo voy a dejar así le damos acá vamos a colocarlo allí y cerramos entonces lo que voy a hacer es darle un offset a esta fíjense que esta es la primera que cree la segunda y la tercera a este le voy a dar un offset entonces me voy aquí donde dice attachment y en la posición me voy para acá voy a colocar este para acá se movió esto attachment 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 aquí está y me voy a venir por acá otra vez se movió sin querer aquí y este que está acá lo voy a mover un poco más está bien lo voy a tener digamos otra vez se movió vamos a colocarle aquí sin vamos a colocarle menos 100 menos 200 y esta vamos a colocarlo un poco más aquí está bueno con estos tres croquis vamos a crear la interpolación dinámica bien entonces esto es es relativamente simple la la creación de este o sea la utilización de esta herramienta hay varias maneras de hacer lo mismo vamos a utilizar dos al menos este bueno seleccionamos una forma de seleccionar una el croquis que nos va a servir como de de patrón en primera instancia que luego se va a adaptar al segundo croquis y finalmente si hay un tercer croquis de hecho pueden haber más entonces se va a ir moviendo se va a ir moviendo se va modulando si de manera con una interpolación desde un croquis a otro vamos a ver cómo se hace una manera es así le podemos dar aquí este que en la herramienta vamos a hacer eso en la en el siguiente tutorial por ahora la invitación como siempre a que se suscriban a mis canales de odyssey y de youtube y a que compartan y a que le den a la campanita para que estén pendientes saludos y y y y y